Creo que es un rival demasiado duro para nosotras, pero hoy creo que es un gran avance para nosotras, para los que nos cruzamos a semifinales y lo tomamos como un entrenamiento. Más allá de que hayamos perdido, la idea era tratar de jugar más y practicar algunas cosas que habíamos explicado en la semana. Bien, ya con la clasificación a semifinales, bueno, ¿cómo es el balance hasta el momento de lo que es la temporada? ¿Cómo? ¿Cómo es el balance hasta el momento de la temporada ya con la clasificación a semis? No, y la idea es entrenarnos duro las dos semanas que nos quedan, creo que jugamos después de dos semanas, y nada, filmar esto y practicar más de todos nuestros pequeños errores que tenemos. Bien, ¿y qué tienen que corregir pensando en lo que se fue el partido hoy para no repetir estos errores en las semifinales? Sí, más que todo me parece que nuestro error fue la defensa, la defensa de nuestros quites y esas cosas, fueron nuestros errores de hoy. Bueno, muchas gracias y que sea que sea otro lo que viene. Gracias.